Si bien sabemos que el cosmos es un lugar muy inquietante e inesperado, para destacar lo inimaginable o lo desconocido, nunca falta la curiosidad del ser humano para querer saber y descubrir todo lo que se pueda del mismo. Y en ese camino nos hemos topado con varias cosas extrañas, inquietantes y hasta cierto punto aterradoras, que tienen la capacidad de quitarnos el sueño hasta el punto de alcanzar un sentimiento de duda sobre el universo y los objetos horripilantes que se pueden ocultar en él. Sin embargo, actualmente, gracias a la proliferación de cámaras y dispositivos móviles, ya podemos contar con evidencia interesante para sustentar lo antes ya mencionado y poder afirmar contundentemente que hay algo extraño allí afuera en el espacio, que todavía no conocemos o no estamos preparados para entender. Pero que las evidencias marcadas en dichos metrajes pueden acercarnos a la realidad y dar un mínimo sentido a dichos objetos misteriosos. Es por eso que en esta ocasión te voy a presentar una serie de videos increíbles que podrían quitarte el sueño y te dejarán pensando por mucho tiempo. Sin más que decir, empecemos. Número 5 El video que estás a punto de ver le pertenece a nuestro Sol, nuestra estrella madre que cada día expide una cantidad inimaginable de poder. Colosal hacia las afueras del mismo y este metraje lo demuestra con lujo de detalle al observar la cantidad estrepitosa de materia energética que el Sol está expulsando. Y al parecer una pequeña parte de la misma está conteniéndose en la superficie solar para posterior a esto desaparecer en el espacio. ¡Gracias! ¡Gracias! Número 4 El presente video le pertenece a nuestro satélite natural y fue captado por un astrónomo aficionado desde una ubicación en algún país europeo. El caso es que siendo la medianoche, este astrónomo estaba grabando la luna aprovechando la oscuridad del cielo y lo que captó con su telescopio y cámara de su celular lo dejaría totalmente estupefacto. Míralo tú mismo. Míralo tú mismo. Pero no hay nada. Pero se trata de nada. Ya no hay nada. Número 3 Este es otro video más de la luna y la alarmante cantidad de objetos misteriosos que la visitan diariamente. ¿Quién sabe con qué tipo de objetivos? Pero lo que sí se sabe es que ya se humilla es la cantidad de metrajes en donde se puede ver a objetos siniestros pasar muy cerca de esta. Y este metraje es una prueba más de ello. ¿Qué opinas? Número 2 El presente video resulta muy interesante a la vez que misterioso, ya que es una prueba del fenómeno conocido como objetos voladores no identificados, visitando la tierra una vez más. Y en esta ocasión, parece que estamos en presencia de un objeto luminoso, el cual pareciera estar posando por encima de una ciudad, ante el asombro notable de quien está grabando el metraje. El video parece ser originario de algún estado en México, y resulta verdaderamente increíble. ¿Qué brilla? ¿Qué brilla? Cuando está brillando tanto, ahí va. Mira, 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 mira. Vamos a ver. Ah, bien, ah, bien arriba de nosotros. ¿Qué es la velocidad? Pues sí, y si, pero eso puede ser un dron, mira, nos está viendo. Número 1 Este metraje es muy rápido de ver y tienes que estar muy atento, puesto que tan solo dura unos pocos segundos, pero eso es lo suficiente para tener en cuenta que cuando viajamos en cualquier vuelo comercial, muchos objetos o anomalías pueden tomar el cielo despejado. Y si cuentas con mucha suerte, tú podrías ser el que encuentre la aguja en el pajar, tal y como este usuario logró captar en pleno vuelo, el cual al parecer tuvo la suerte de captar una nave de dimensiones considerables pasar a una velocidad estrepitosa para perderse en el horizonte. Algo realmente espectacular. Si te gustó el video, dale like y acompáñame en el siguiente. Si te gustó el video, dale like.